Quiero que hagas fija a María. ¿Puedes seguir con las prácticas? No. La quiero en mi equipo. Definitivamente. Mario, contratar gente como ella no es rentable. ¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar. Artículo 27. Derecho al trabajo. Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley. Nunca piensas que va a llegar este momento. Pero sé que ahora tiene que volar solo. Y voy a estar ahí apoyándole. Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley. No me pagan para ser simpático. Me pagan para que se cumpla la ley. Sin excepciones. Artículo 5. Igualdad y neurodiscriminación. Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Esta ley. Es de ley.